¿Qué onda monógrafos? ¿Cómo están? Les explico en el buen Rodri. ¿Qué onda monógrafos? Y estamos aquí en el Juguetivici de Vallejo que está saliendo del Metrobús. Poniente 134 de la línea 3. Y pues vamos a ver qué novedades hay, qué promociones o ofertas encontramos. Entonces pues acompáñanos a ver qué onda. Hoy día Juguetivici es considerada la juguetería más grande de México y no es para menos. La verdad es que le han puesto mucha intención a todo lo que es la importación y la comercialización de esas marcas que saben que nos atraen a nosotros los coleccionistas. ¿Por qué digo que parte de la innovación y no lo digo de a gratis? La verdad es que, vamos, ellos fueron la primer juguetera que hizo ventas por catálogo. Yo recuerdo una Navidad completita que todos mis pedidos de Santa Claus y Reyes Magos fueron por catálogo. Hoy estamos en la sucursal de Vallejo y no, este video no es patrocinado por Juguetivici. Lo que les digo aquí es lo que sé y lo que realmente pienso, ¿ok? Venimos porque tienen su temporada de descuentos Capum y pues queremos ver qué descuentos hay. Queremos abarcar diferentes líneas, tratar de darle gusto a todos, o bueno. Entonces vamos a comenzar. Vamos comenzando con la reina de los juguetes que obviamente es Barbie. Este es el set Color Rebirth y de lo que trata es de que la muñeca viene envuelta en una cuestión ahí medio plasticosa que se diluye con agua caliente o fría, entonces pues sí se vuelve bastante interesante saber qué personaje te toca, qué outfit trae, qué accesorios, si incluye alguna mascota o no. Y bueno, con esto de los descuentos está de 1,089 a 871.20, o sea, tiene el 20% de descuento. Ya sé que las comparaciones son terribles, pero la verdad es que algo que rescato y destaco mucho de esta línea pues son los empaques, siguen siendo una cosa súper atractiva, no nada más por el color que manejan, sino por estas ventanas cada vez más grandes. Aquí nos quitamos de esa tarugada de hacer cajas cerradas, aquí todo es abierto y cada vez tiene ventanas por más lados para que lo puedas ver. Y esta cuestión de meterle una cuestión sorpresa me parece súper interesante, más siendo Barbie una franquicia tan fuerte que se tome esas libertades, me parece súper interesante y otras líneas deberían de emularla. Y ya ni hablemos de la relación valor por tu dinero. Vean, esta Barbie sigue siendo la misma con la que jugaban mis hermanas, me refiero a las proporciones, no han cambiado, la calidad de los materiales no han cambiado y te dan todo el set para que tengas todo lo necesario para jugar, o sea, viene incluso hasta la mascota. Esta tiene, me parece, un 35% de descuento y va de 545 a 354.25. Pero a lo que voy es, ¿qué onda con las demás marcas que nos quitan cosas que no nos dan accesorios? Pues nos ponen algo deluxe que no es deluxe. Bueno, pues muy bien por Mattel primero y muy bien por Barbie que sigue manteniendo esa calidad y esa relación valor-precio. Y hasta parece un poco que este video trata de tirarle a las otras marcas o darles bofetadas con guante blanco, pero no se trata de eso, es que vean este empaque que es lo que les digo. O sea, es prácticamente un empaque de plástico que te permite ver el producto por todas partes. Pero bueno, hablando del producto, esta es una Barbie que se llama Barbie Vestido Mágico y lo que hace es esa acción de cuando aprietas el botón, pues se despliega el vestido y ya te da otro modelo totalmente diferente. Tiene el 25% de descuento de $655 a $491.25. Vamos a pasar ahora a la parte de Jurassic Park y vamos a revisar dos o tres piezas. Están estas que son la línea super económica. En esta línea hay muchísimos descuentos. Ahora vamos a ver este Rajasaurus, que tiene una acción que me parece que no requiere baterías tampoco. Pero bueno, lo grabamos porque a Rodri, no sé por qué extraña razón, le daba mucha risa tanto el animal como el nombre. Cada que lo veía se reía. El Rajasaurus de Rodri está de $609 a $395.85 con el 35% de descuento. Pero este, este sí está muy divertido. Es como un velociraptor, pero electrónico, el cual así como en la película lo tienes que ir domando y domesticando. Entonces con señas, con la mano, con una serie de sensores que tiene el animal este, pues vas interactuando con él y los ojos te van diciendo el estado de ánimo y ya cuando se pone en rojo, pues es que ya se puso de malas. Y además levanta una cresta electrónica. La verdad es que está muy, muy padre. Este Pyro Raptor está de $2199 a $1,429.35, o sea, tiene el 35% de descuento. Ahora que si lo tuyo son las villanas, pues aquí tenemos a esta maléfica de Hasbro. Por eso, por eso, caja cerrada. Vamos, no es un mal diseño, por lo menos lo que se ve en la fotografía, aunque claramente lo que estamos viendo es un render. La muñeca está muy padre, la verdad, pero lo más atractivo es que es la última que queda y tiene el 60% de descuento de $709 a solamente $283.60. La verdad es que esta sí es una ganka. Aquí yo estoy seguro de dos cosas. Tanto que Rodri jamás se imaginó estar modelando una casa de Barbie, como que ustedes tampoco se imaginaron que él un día les iba a estar modelando este tipo de juguetes, ¿no? Bueno, esta es la casa Malibu de Barbie y sí está bastante choncha. Miren, tiene 150 centímetros de largo por 60 centímetros de alto. O sea, sí es una cosa gigante. Tiene cocina, tiene comedor, tiene baño, tiene sala, tiene dormitorio, tiene un área para fiestas, tiene hasta un elevador. Y pues obviamente cuenta con dos vistas, ¿no? Frontal e interior. Está con el 35% de descuento. Va de $2,799 a $1,819.35. Ahora, monógrafos, ustedes saben, porque saben que yo no les sé nada, nada a Harry Potter, ni a la historia, ni a nada. Pero, bueno, nada más sé que Harry Potter es el de los lentes, ¿ok? Pero no podía quitarle la vista de encima a este set porque se me hizo súper bonito, pero ni modo, les voy a tener que describir lo obvio. Pero, bueno, son cuatro conjuntos en uno. Está de muy buen tamaño, tiene efectos de luz y sonido, tiene 33 accesorios. Y, bueno, son cuatro sets que supongo son muy importantes dentro de la historia y de la película porque, pues, aquí los mencionan. Había otros sets también incluso más grandes, pero este es el que tenía el descuento más atractivo. Va, con el 30% de descuento, va de $4,049 a $2,834. Esta serie de He-Man, Revelation, sin duda, les marcó a mucha gente para bien y para mal, ¿no? Pero, bueno, en mi opinión, la historia a mí no me gustó, pero el diseño visual de los personajes sí, 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 es así que me gusta. Aquí estamos viendo este Triclops en su edición de lujo y este va de $775 a $503.75, o sea, tiene el 35% de descuento. Este Skelegot me gustó mucho porque, si yo hubiera pensado cómo se vería Skeletor cuando tuviera el poder de la espada de Greyskull, sin duda hubiera sido algo muy, muy similar a esto. Y aquí también lo tenemos en descuento. Y va de $835 a $542.75. Este Beastman también me gustó, tiene buen diseño. Y les repito, o sea, desgraciadamente la serie no fue lo que esperábamos, tampoco fue lo que nos vendieron. Y yo por ahí estuve de una pseudo campaña, por llamarlo así. Este Beastman va de $555 a $360.75. Donde decían que no consumiéramos este tipo de figuras como para mostrar nuestro enojo. Y no creo que vaya por ahí, porque a mí en lo personal la historia no me gustó, pero el diseño visual de las figuras sí. Por ejemplo, este Skeletor que es de otra serie, que es de la animada, la que es 100% para niños. Ya me había dicho Lalo de ellos, me había dicho de este He-Man. Y yo dije, no, la verdad es que no lo voy a comprar. Pero ya que los vi a 100 personas, este He-Man y este Skeletor, sí, o sea, se vinieron conmigo a la conexión. Y les voy a hacer próximamente un video. Este He-Man está de $559 a $363.35. Y por ejemplo, a mí no me gusta para nada este diseño ni este personaje. O sea, sí es un mejor diseño visual, pero el personaje se me hace una babosada. O sea, un cuate que huele mal. A veces hay muchos y no lo vuelves un máster del universo. Pero bueno, por ejemplo, a Lalo le gusta mucho este tipo. De hecho, lo compró, compró este diseño. Y habrá muchos de ustedes a los que les guste, pues yo lo respeto. Y bueno, aquí les traigo, yo lo que hago es traerles la información. Aquí en el juguetinista está de $555 a $360.75. Tenemos también Castillos Grayskull, que bueno, estos no tienen ningún descuento, ninguna promoción. Y por el momento, este Castillo Grayskull es el clásico. Y trae una Sorceres exclusiva de color blanco. De esa misma línea sacaron estos cuatro vehículos. Y los cuatro vehículos están con descuento. Ahorita les voy a mencionar. De estos, lo que me gusta mucho, pues es que respetaron el empaque. La onda así, vintage. El rotón está de $779 a $500 y algo. No me alcancé a leer. Pero bueno, aquí les dejo los precios respectivos con la imagen. Porque también intentar leérselos a esta velocidad que grabé. Bueno, y vean, así el video ya está quedando bastante largo. Estas ilustraciones, les decía, me gustó mucho que conservaron ese estilo vintage. No solamente de mostrar el mecanismo, sino la ilustración y la ventanota con la imagen. Estos sí que los tengo. Estos los abrí en un directo. Son de la serie animada que les comentaba. Nada más que es una escala diferente y tiene menos articulaciones. Este He-Man está de $365 a $237.35. Y este Battle Cat también lo abrimos en ese directo junto con el otro Battle Cat, el de Revelation. Hicimos ahí la comparación y estuvo bastante bueno. Este Battle Cat está de $619 a $402.35. Ahora estas figuras no tienen descuento, este He-Man. Pero se los quise mostrar porque, bueno, como les digo, hay gente a la que le gusta desde lo más clásico hasta la combinación de colores, las texturas de las cajas. Entonces, bueno, aquí yo se los dejo. Y bueno, ya para terminar con este tema de He-Man, déjenme por favor en los comentarios. Me interesa mucho saber su opinión. Para ustedes es válido que si una historia no les gusta, no compren las figuras aunque estén bien hechas o viceversa. O qué es lo que ustedes ven en este tipo de polémica. ¿Qué pesa más? ¿Toda la experiencia o nada más una pequeña parte de una franquicia? Porque también hay que ser flexibles con el cambio. Hay veces que los personajes pueden seguir siendo los mismos, pero la historia ya no está escrita ni dirigida para nosotros. Pero bueno, de verdad, déjenme sus comentarios. Me interesa saber mucho su opinión. Y pues vamos a continuar con otra línea. Algo que me gustaba mucho del castillo, ahorita que lo estamos viendo al final, es que tenía esta agarradera o este funcionamiento. Además que lo cerrabas como maleta y servía para transportar todas tus figuras. Entonces era como un maletín y entonces ya andabas listo para llegar a donde fuera, un patio, una sala, donde fuera. Y ya estabas listo para empezar a jugar. Bueno, pues esto es lo que Polly Pocket llevó a otro nivel. O sea, estos cuates tienen sets tipo cosmetiqueras, donde todo es miniatura. Que va perfecto con toda esta gente que le gusta todas estas cosas miniaturizadas. Pero entonces, por ejemplo, esta está de 549 a 356.85. Pero lo importante es que la cosmetiquera tiene forma de un perrito y que todo lo que va alrededor o inmerso en ese set tiene que ver con todas las mascotas, ¿no? Entonces, no nada más le dan ese sentido de la estética del empaque, sino del diseño de la cosmetiquera. Y con toda la arquitectura que tiene por la parte de adentro, eso se me hace realmente súper interesante y atractivo. Y esta súper idea se la debemos a Chris Wicks, que en 1983, al intentar darle un regalo a su hija Kate, diseñó algo pequeño y práctico para que ella pudiera llevarlo a todos lados. Entonces hizo una especie cosmetiquera, donde ya saben, con madera y cartón, pues hizo figuras diminutas. Y así fue que se creó el primer set. Este set que estamos viendo del castillo mágico, bueno, pues es una reedición de un diseño vintage. Y pues obviamente aquí se ve todo el amor que le ponen, lo que les digo del empaque. Lo puedes ver por todas partes, por arriba, por abajo, dejarlo cerrado, abrirlo. Entonces está súper bien pensado y le está puesto con... O sea, se ve el cariño que le ponen a esta saga. Ojalá que lo hicieran con los demás. Este castillo tiene un costo de $1,309 pesos. Está rebajado a $850.85. Ahora que si lo tuyo son los gigantes azules, pues ya tienen aquí en Juguetivici toda la saga de la última película de Avatar. Que aunque no tiene descuento, bueno, pues ya la puedes encontrar aquí. También está todo lo que fue de la película de Batman con Pattinson. Pero lo que realmente nos importa es este McFarlane, este Batimóvil de Adam West, de la marca McFarlane Toys. Que si no es los mejores acabados, la verdad es que cumple. La cámara no le hace justicia cuando lo ves en persona, se ve mucho mejor. Algo raro es que no es la escala que maneja McFarlane normalmente. Está de $1,189 a $1,951.20. Y con todas las cosas que está sacando McFarlane de Batman, como la baticueva y todos los accesorios. La verdad es que estoy seguro que vas a querer tenerlo. Ahora en cuanto a la parte de Transformers, la verdad es que sí, arrasaron. Porque hay súper poquitos y de lo que hay, pues casi no hay descuentos. Pero lo que quise mostrarles es el tipo de personajes que hay. Porque si hay personajes importantes, está Megatron, está Soundwave. Está este set, que es el último que queda, que es la colaboración que tuvieron Transformers y Parque Jurásico. Entonces la verdad es que es un set que está muy bonito. Está trabajado en un súper precio. Les repito, es el último que queda. Y de Transformers, por lo menos en este juguete. Y si casi no hay nada, esperemos que resultan pronto. Este set está de $3,309 a $1,985.40. O sea, tiene el 40% de descuento. Esta rareza no la encontramos y la verdad es que la grabamos porque se nos hizo interesante. Es un juego del Blockbuster. Ya saben, se rentaban películas, videocassettes. Y yo creo que lo vamos a comprar para jugarlo. A ver qué tal está. Ahora que si lo tuyo es echar bala, bueno, pues aquí tenemos este modelo de Nerf de la franquicia Fortnite. Que está motorizado, lo cual te permite hacer disparos continuos. El diseño, pues obviamente está basado en esta línea y el color está impresionante. La verdad es que ese rojo así se ve muy bien. Está de $1,189 a $951.20. Es decir, tiene el 20% de descuento. Dentro del canal Monógrafos vamos a poner una nueva sección donde se van a hablar exclusivamente de juegos de mesa. Entonces esa parte la va a llevar mi amigo Sam, que es el que más sabe de este tipo de juegos. Y nos va a ir enseñando poco a poco las novedades, pero también las cuestiones clásicas. Y aquí les dejo un paneo general de los juegos de mesa que pueden encontrar aquí en Juguete y Bici. Y pues más adelante ya les iremos avisando de qué manera y qué días saldrán ese tipo de videos para los que estén interesados en seguirnos. Pues déjanos sus comentarios si tienes alguna propuesta, alguna idea que creas que pueda funcionar para esta nueva sección del canal. Hablando de sagas y de marcas que te dan más por tu dinero. Aquí tenemos a los McFarlane Toys con toda esta línea de Batman que han sacado. Este es el Thomas Wayne que está de $699 a $559. Es la versión que viene con la cara de Thomas Wayne. No es el que viene con la capucha, pero aún así creo que está en un súper precio. Hay poca mercancía ya de esto, está muy elegido, pero bueno, la cosa desesperada que resultan y aprovechar ahorita las ofertas. Una grata sorpresa fue este Joker que está de $769 a $538.30. Yo la verdad es que cuando lo vi en los renders no me llamó tanto la atención, pero ya viéndolo en mano, chequen ese esculpido de la cara hasta el traje y el bastón, se ven de lujo. Vamos a seguir con los descuentos de la temporada Kaboom y aquí está este Baby Yoda que es una figura fija. Que está de $459 a $321.50. Tenemos este peluche que si lo cierras está dentro de su cuna y si lo sacas ya te queda el Grogu completamente afuera. Está de $709 a $496.30. Y este es uno de los que nos llamó más la atención que es el Baby Yoda o el Grogu que lo alimentas. Le puedes dar su sopa o sus galletas azules o tres diferentes accesorios con los cuales puedes interactuar. Está muy chistoso y el precio también está muy atractivo. Bueno, aquí pueden ver más cómo mueve las manos para levantar el tazón de sopa o la esfera y cómo con la boca muerde esa galleta. Está de $2,599 a $1,819.30. Antes de continuar quiero agradecerle a Julieta Herrera y a todo su equipo que no solamente nos recibieron muy bien y nos dieron todas las facilidades. Nos atendieron de lujo. Julieta, a ti y a tu equipo de verdad. Muchas, muchas gracias. Ahora este Rodri nos está mostrando la Super Bat y Cueva de Imaginext, obviamente de Batman, que tiene estas cinco figuras exclusivas que vienen con este set. Y no era para menos porque como pueden ver está gigante. No es una línea que en lo particular me guste. Está de $5,099 a $3,314.35. Les decía, no es una línea que particularmente me guste, pero tengo que reconocer que está súper bien hecha. O sea, si yo hubiera tenido esto de niño, me hubiera volado simplemente la cabeza. O sea, no lo podía creer. Este es un robot que trae su Batman, que es a control remoto, pero que además se convierte en un batimóvil. Entonces esto te da para de verdad horas y horas de estar ahí jugando. Este Bat Bot de radiocontrol está de $2,429 a $1,821.75. Siguiendo con esta línea de Imaginext, ahora en Parque Jurásico tenemos este gran T-Rex que mide nada más 80 centímetros de largo. O sea, es un perro pequeño esta cosa. Totalmente electrónico, se le encienden los ojos, rugidos. Tiene una palanca para facilitar la parte de manipularlo, de moverlo y de hacer funcionar la mandíbula. Está de $2,939 a $1,910.35. Y llegamos a la madre de todas las sagas, la que empezó todo este desmadre del coleccionismo, Star Wars. Tiene una gran variedad aquí en Jotivici. Tiene más vintage collection que cualquier otra Black Series, casi lo vi. Muy buenos descuentos, este trooper de $539 a $3,770.30. Está este Maze Windu, que es el repack. Aquí con su rostro muy alegre. Está de $539 a $3,770.30. Está este trooper, que se supone que es Gaming Greats. Y pues también lo tienen por montones, creo que tienen como 8 de estos. Se supone que era una exclusiva. Y hablando de exclusivas, está también este George Lucas, es Trump Trooper. Que está de $949 a $664.30. Entonces, como ven, Black Series casi no hay. O sea, hay muy pocos. Está esta soca, igual el repack, de $539 a $377.30. Da gusto ver esta colección. La Vintage Collection es una colección que está creciendo un montón. Y siempre da gusto verlos todos juntos. Son de esas líneas que esperemos que no toquen con estas cuestiones de lo del empaque. Y que yo pensaría que no lo harían. Pero la verdad es que, bueno, Hasbro ya nos ha sorprendido con las decisiones que ha tomado. Pasando un poquito a Marvel Legends, tenemos este Mojo. Que está de $1609 a $804.50. O sea, tiene el 50% de descuento. Tenemos este Pondaba, Bava, perdón, de $709 a $354.50. La verdad es que tiene un muy buen descuento. Tenemos este Echo del Bad Batch, para los que les guste el Bad Batch. De $709 a $354 pesos. También tenemos este Hermano de la Noche, que está de $949 a $474.50. Y es un Gaming Crate. La verdad es que se ve bastante bien. Cabe mencionar que todos los precios que les estoy dando están sujetos a cambios sin previo aviso. Y que, bueno, que hay unas vigencias que se tienen que cumplir. Lo que pueden hacer al momento de ver este video, pues es revisar la página de Juguete y Bici. Y meterse a la página web. Y ver si estas promociones siguen vigentes. O qué nuevas promociones hay. Ya que ellos, como les comentaba, todo el tiempo están publicando ofertas y lanzamientos. Entonces la verdad es que les conviene darse una vuelta ahí. Suscribirse para poder recibir vía correo electrónico las promociones y las novedades que vayan saliendo. Recuerden también que Juguete y Bici tiene esta modalidad que sacó de Juguete y Bici Collector. Donde todas esas exclusivas que salen únicamente en Estados Unidos, las podemos adquirir a través de ellos. De hecho, en esta tienda es donde se hacen las entregas. Por ejemplo, de la Razor, del Galactus. Bueno, de todas esas líneas, de todas esas figuras, perdón, que han sido exclusivas. Y que las hacemos, las adquirimos en preventa. Aquí es donde hay que venirlas a recoger. Bueno, monógrafos, yo ya hice mi chamba. Ahora ustedes hagan la suya. Espero que les haya gustado este segundo monoblog. Quiero dar las gracias a Rodri y a Jorge Cañaveral por acompañarme a hacer esta grabación. Y de nuevo agradecerle a Julieta y a toda su gente, todo su equipo, por todas las facilidades y por toda su amabilidad. Muchas gracias. Dejen un buen like y compartan. Déjenme sus comentarios a ver qué opinaron. Si vieron algo que les gustó, algo que les sirvió. Qué opinan de lo que platicamos aquí de los diferentes temas. Si nos estamos leyendo, viendo o lo que sea, ¿sale? Bueno, pues vivan felices, sin preocuparse. Es mejor ocuparse. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!